Hola mi gente, Pedro Aguirre Cerda, ¿cómo están? Aquí estamos en el gimnasio de Vida Sana Acuérdate que síguenos en las redes sociales y desde ahora vamos a grabar algunos temas de baile entretenido para que los puedas bailar en tu casa Comenzamos con el primer tema Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video